Por internet actualmente se pueden encontrar cosas impresionantes. Hay tantos sitios y hoy el diario La Nación da cuenta de un sitio que ya nos habían comentado a nosotros, no hemos podido encontrarlo lamentablemente, donde varias famosas chilenas aparecen en actos muy, muy impúdicos con fotos trucadas. Y les salen haciendo cosas. Acciones legales y todo eso. No, en Chile no existe, no existe ninguna legislación. En Estados Unidos, hace poco la Lisa Milano, esta niña que estaba en esa serial, que se llamaba ¿Quién manda a quién? cuando era niñita y ahora ya estaba bastante rica, diría yo. Ella entabló una demanda contra un sitio donde la mostraban también haciendo cosas trucadas. Y al gallo lo multaron. Acá en Chile no existe. Alguien puede hacer lo que quiera en internet y no hay ningún resguardo. Entre las artistas chilenas están la Nicole, la Karen Saloni, Verónica Calabi, Sal Capola, Marcela Bacareza, Cecilia Boloco, Patricia Larraín. Bueno, prácticamente todas las mujeres de Chile están metidas en estas fotos trucadas, muy realistas, y que pueden empezar a buscar ya. No, no sale la dirección ni me interesa. No, es que en realidad es un juego, o sea, un juego bastante infantil, digamos. O sea, que es como así, ¿cómo se verán estas minas si realmente estuvieran aquí? Pero ellas no son, ¿cachai? O sea, están así como... El tipo están en... Es un vulgar pendejo. Claro, y están enfermos que le ha mandado las fotos por carta a la misma, es como, mira cómo te puse. Qué chorica. Yo creo que de eso a un paso de ser... Bueno, del paso de esa imbecilidad a ser psicótico, porque vamos a ver minas ricas que no son las minas, pero así se verían, yo creo que es una estupidez. O sea, realmente... Pedimos la dirección, que la manden igual para... Para ver, cacharse. No sé si cacháis, pero al sitio nuestro llegan como unos 10 o 12 hackers, así que no sería bastante buena idea que nos mandaran la dirección y te desarmamos el sitio, loco, en dos segundos, ¿eh?